Hola estimados seguidores, si eres un gamer que lleva años disfrutando los videojuegos, sabes que la guerra de consolas tiene mucho tiempo. Esta se remonta desde que fue incentivada por Nintendo y Sega varias décadas atrás de una manera muy agresiva, y esta sigue aún en la actualidad en gran medida gracias a los propios jugadores, cosa que no es de extrañar cuando desde pequeños vieron esos cometas que se tiraban las compañías. En la actualidad estas empresas ya bajaron bastante la intensidad, tanto que cuando existe algún tipo de agresividad varios lo vemos como algo risible, pero conforme fueran surgiendo más y más competencia, llegaron nuevas consolas y maneras de jugar. Y esto obligó de nuevo a las empresas a dejar su zona de confort para volver a llamar la atención de los jugadores, los cuales en ese entonces ya eran adolescentes, y como tal estaban hambrientos de nuevas experiencias. Si, no me refiero a las nuevas experiencias de ahorita, sino también a las de antes. Pero bueno si ya basta de relleno. ¿Cómo paramos la guerra de consolas? Jeje, bueno, jeje, con sinceridad, lo vemos imposible. Bueno, no es que no sea posible, es solo que la solución puede sonar muy simple, pero a la vez complicado. Por una parte tenemos los exclusivos de cada consola, los cuales identifican a la marca. Por citar unos ejemplos, están Mario y Zelda por parte de Nintendo, Uncharted y God of War en Playstation, y Gears of War junto a Halo en Xbox. Y viendo que estos venden millones de unidades cada año, es muy difícil que se los proporcionen a la competencia, para que puedan disfrutarlo los jugadores en sus respectivas consolas. Además de que existe un gran impedimento en el caso de Nintendo, y es que el juego se tendría que rehacer por la falta de potencia gráfica en sus consolas. Algo que, como todos saben, cuesta mucho tiempo y dinero. Vamos a ser sinceros por un rato. Todos en algún momento hemos deseado jugar un título que nos ha llamado la atención de una consola rival. Y aunque lo lleguen los fans de Nintendo, todavía no pongas nada en los comentarios, déjame explicarlo. Con el boom de The Last of Us, por ejemplo, más de uno desea saber si el juego es tan bueno como dicen. En marzo llega otro que de seguro muchos desean jugar, y es el remake de Resident Evil 4. Y otros que en su momento también les pudieron echar un ojo, es Gears of War, Killer Instinct, Force Horizon y más. Lo mismo va para los fans de Playstation y Xbox. Más de uno le ha de haber puesto el ojo a Astral Chain, Animal Crossing, New Horizons, Super Mario Odyssey, Luigi's Mansion 3, entre otros videojuegos que solo están en la portátil japonesa. Pues casi todos crecieron con ella, al menos aquí en México. Pero, con el pasar de los años, varios, o cambiaron de gustos, o solo la compañía ya no llenó sus expectativas y se fueron a la competencia, por un millón de motivos. También debemos ver otro punto importante de la guerra de consolas. El conformismo. No es sorpresa que varias personas no tienen los recursos suficientes para comprar todas las consolas. Más si vives en Latinoamérica. Otra vez, no me miren feo, yo también estoy aquí con ustedes. Lo que tal vez ha provocado que varios terminen casándose con una compañía. Ya sea Nintendo, Playstation, o Xbox. Aunque esto también es motivo de estudio. Y tal vez para otro video. Debido a esto, aunque los ofendan entregándoles malos juegos, servicios que no se arreglan, precios abusivos y más, ellos siguen defendiendo a su marca favorita. Algo que no le ayuda al mundo del gaming para nada. Pues todo perdonan. Y esto ha hecho que las malas prácticas sean un estándar actual. Otro punto que se ha tocado en la guerra de consolas, es que varias veces hemos escuchado decir a los fans de… no sé, Nintendo, la misma frase. ¿Los gráficos no importan? Cosa que sabemos que… para varios, puede no ser así. Más si empezaste en el mundo de los videojuegos desde la NES. Pero ojo, esto no quiere decir que los juegos que tienen un apartado de 8, 16 o 32 bits sean malos. No. Este punto está más dedicado a que varios fans de la compañía desean ver ya algo más actual, pues ya no son los mismos tiempos de la GameCube. Y es casi seguro que varios se han imaginado en más de una ocasión como sería un The Legend of Zelda Breath of the Wild, un Xenoblade Chronicles 2, un Bayonetta 3, entre otros, si la compañía tuviera una consola con las mismas características de una PlayStation 5 o una Xbox Series XS. Y ahí no me dejarás mentir, fan de Nintendo, se vería muy bien. También hay que tomar en cuenta otra cosa. Varios utilizan los juegos retro de ejemplo para decir que los gráficos no importan, pero es un error muy grande. Si eres de los que viviste en esa época, sabrás el porqué. Y si no, ahí te va. Debes saber que varios de los juegos retro que se usan de ejemplo, eran lo mejor en cuestión gráfica de la época. Y sí, hay personas que siguen jugándolos, y es porque tienen una excelente jugabilidad, han envejecido muy bien, o también va ligada a la nostalgia de cada persona. Aunque no todos son así. Y sé sincero, ¿cuántos de esos juegos retro conoces y has terminado? ¿O te siguen gustando? ¿Los has revisitado? Y si no te has convencido bajo nada de lo que he dicho, pregúntale a varios. ¿Te emocionaste al ver la demo de Wii U de The Legend of Zelda? Tenía un gran aspecto visual. Y veamos, si no importaran los gráficos, su calidad de imagen hubiera pasado desapercibida. Y no fue así. Vamos más allá, imagina un Pokémon Scarlet o un Pokémon Violet sin las limitaciones de la Switch, y con más tiempo de desarrollo. De seguro más de uno desearía ver algo con la misma calidad que tiene Genshin Impact o anteriores generaciones de Pokémon. Entonces, no nos engañemos ni tampoco nos confundamos. Estética no es igual a gráficos, y los gráficos sí nos importan en más de una ocasión. Incluso varias veces ha habido peleas debido a que las compañías no ofrecen un apartado gráfico más actualizado. ¿O acaso ya se te olvidó cuántas personas se decepcionaron al ver que Super Mario 64 no tendría un remake oficial? Esto provocó que varios se burlaran de los fanáticos de Nintendo hace un tiempo. No por nada hay un dicho que dice que de la vista nace el amor. Y esto lo saben muy bien las compañías. ¿No sería genial que cada videojugador pudiera elegir dónde desea jugar? Bueno, digo, sí, tú ya seleccionas dónde deseas jugar, pero igual pudiste comprar tu consola por tu capacidad económica. ¿Me entienden? Cada gamer es diferente, y hoy en día varias compañías saben que no es bueno estancarse en un solo dispositivo, muy a pesar de que este venda millones. Pues una cosa es la consola, y otra las unidades que logre vender un juego. No por nada hay entregas como Genshin Impact que te permiten jugar en tu móvil, computadora o la consola, lo cual amplía mucho la base de jugadores, pues no se le obliga a una persona a comprar algo que tal vez solo utilice de vez en cuando, para disfrutar solo ese juego que le llamó la atención. En un mundo gamer ideal podríamos disfrutar de cualquier videojuego en donde queramos, sin importar la compañía, además de poder disfrutar de todos los beneficios unidos, un buen online gratuito, un guardado en la nube que sí sea capaz de salvar cualquier partida, no como pasa en unas consolas, chat en línea sin tener que recurrir a molestas apps o experimentos, y lo mejor de todo, eliminar por fin esa brecha que se ha formado con exclusividad. Mi amigo solo tiene un Switch o Xbox, y no puedo jugar con él en línea a ese juego que tanto nos llamó la atención, porque yo tengo PlayStation y el juego no tiene crossplay. Sería excelente poder gozar de todos los juegos con la calidad que deseamos. ¿Qué deseo gráficos ultra realistas? Me voy a jugar en computadora. ¿Quiero una excelente calidad sin batallar? Me voy por un PlayStation 5 o Xbox Series XS. ¿Debo salir, pero quiero seguir jugando a una calidad excelente sin gastar más? Uso mi celular. ¿Ahora quiero jugar de manera portátil a una gran calidad? Me compro una Steam Deck. ¿Que a mí me gusta más lo portátil con controles desmontables? Pues me voy con una Switch. Bueno, si has llegado hasta aquí, tal vez ya tienes una idea de cuál es la solución a la guerra de consolas. Y si no, vuelve a reproducir el video. No es cierto, es algo que suena simple, pero imposible. Y es que todos los juegos tendrían que estar disponibles en todos lados. En todas las consolas o plataformas. Y aunque esto puede que no termine con la susodicha guerra, sí la dejaría en un plano muy del pasado. Pues así ya cada quien compraría lo que estaría acorde a sus necesidades o gustos personales. Pero, jeje, es imposible que esto suceda. Al menos en muchos años. Debido a que sabemos que varias empresas todavía tienen líderes que parece que no comprenden que los jugadores no somos solo unas palomas gigantes con billetes. Aparte de que a varios da la impresión de que están estancados en su época dorada. Pero, quién sabe, tal vez en un futuro podamos ver a todas estas empresas de videojuegos siendo dirigidas por gamers jóvenes. Los cuales comprendan mejor el potencial de venta que hay en un videojuego que pueda ser adquirido por casi cualquier persona o a solo el nicho que tiene una sola consola. Solo imagina que en vez de poder llegar a 150 o 200 millones de usuarios puedas llegar a 8 mil millones de personas. Ok, sí, suena muy exagerado, pero imagina. Sin duda es una cantidad abismal frente a esos más de 100 millones que son la meta más grande en la actualidad. Aunque, eso sí, todos hemos criticado en más de una ocasión una consola o a otra, o a todas, pues no todo es perfecto. Y ya depende de los gustos y perspectiva de cada quien lo que se ve bien o mal de una compañía de videojuegos. Por desgracia, tal vez varios de nosotros ya no estemos aquí para ver esta unificación si se hace realidad. Pero si llega a serlo, solo podremos decirle esto a las generaciones futuras. Disfruten de todos los videojuegos que no pudimos disfrutar por culpa de las exclusividades. Hemos llegado al final del video. Si les gusta nuestro contenido, los invitamos a compartirlo y a que nos den su opinión. Otra forma en la que pueden apoyarnos es a través de nuestro Patreon. Quienes formen parte de la comunidad tendrán acceso a varias recompensas exclusivas. Y recuerden, su apoyo nos motiva a crear más contenido para ustedes y, por supuesto, a seguir creciendo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!